El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan códigos. Código de barra, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código de seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de nuestras ciudades y naciones. Este es el código de vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Centro Global de Avivamiento, en Carolina del Sur, presenta Código de Vida, con el Pastor Félix Fernández. Hechos capítulo 28, verso 3, al 5 nos dice, Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Distinguidos hermanos y amigos presentes y televidentes, Estamos en tiempos donde el enemigo hará todo para que la iglesia de Cristo se seque, y en vez de que la iglesia de Cristo lance palabra de ánimo, sea una iglesia tipo víbora que lance veneno. El enemigo quiere y está luchando para que tú te seques. Hello, pero hoy he venido a decirte en el nombre de Jesús, vas a echar en el fuego, ahí va un aplauso, todo aquello que quiera secarte espiritualmente, todo lo que te quiere robar tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, digan conmigo, ¡FUERA! Prepárese para que usted diga en el fuego, cuando yo le extienda el micrófono, tres venenos que quieren secarnos a nosotros, tres venenos que han sido lanzados, son como si fuera un tipo de cáncer espiritual. Número uno, la indiferencia, la echamos, ¡FUERA! Amén, prepárese para que diga en el fuego, lo voy a repetir, uno de los venenos que el enemigo quiere utilizar y está utilizando para secarnos a nosotros, para que no seamos una iglesia de fuego, se llama la indiferencia y la echamos en el fuego. Apocalipsis capítulo 3, verso 19, nos dice, ¡Gloria a Dios! Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Si el Señor hablando aquí dice, arrepiéntete de tu indiferencia, está hablando de que la indiferencia es un pecado. ¿Me está entendiendo? Digan conmigo, renuncio a la indiferencia. No lo escuches, digan conmigo, renuncio a la indiferencia. La indiferencia es un pensamiento que te dice que te da lo mismo y te da igual. La indiferencia te lleva a no sentir nada, a ser insensible. Número dos, otro veneno que el enemigo está utilizando es el engaño. Amén. Dice Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos. Es decir, la palabra que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Segunda de Corintios 11, 3 nos dice, Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y de la sincera fidelidad a Cristo. Está hablando acá, gloria a Dios, de que hay un espíritu de engaño que está atacando a las personas. Este espíritu los lleva a hacer cosas que no son de Dios y autoengañarse. ¿Qué está usando el enemigo? Está usando, como dice aquí, el engaño de las riquezas, las ocupaciones, es decir, los trabajos y muchas cosas, engaños que el enemigo ha disfrazado para que creyentes dejen su posición y se conviertan en creyentes insensibles a través de trabajos, de ocupaciones. Hello, ayer llamé a una persona para motivarle a venir a la iglesia y me dijo, no pastor, yo estoy en otra ciudad celebrando con mi familia. Hello, es decir, una celebración que debe ser fruto de agradecimiento y gratitud. El enemigo la toma, engaña a la persona y lo saca de la iglesia. Todo aquello que te saca de la casa de Dios, no importa que sea dinero o trabajo, es un engaño. Y a eso hay que, gloria a Dios, hay que echarlo en el fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Y otra cosa, otro veneno que el enemigo está utilizando, además del engaño y la indiferencia, es la insensibilidad o la falta de piedad. La piedad es compasión, es misericordia. Juan 9.31 nos dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Segunda de Pedro 2.9 nos dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La insensibilidad o falta de piedad, quiere decir que el cristiano de este tiempo no tiene empatía, no tiene compasión, no tiene misericordia, no tiene fervor, no tiene fe. Se ha vuelto un cristiano insensible. Amén. Insensible. Y nosotros en el día de hoy estamos amarrando, estamos atando la insensibilidad y la estamos echando en el fuego. En estos días atrás estaba en la Florida y fui impactado, fui muy impactado. Uno va invitado a predicar, pero también uno recibe. Fui impactado porque yo pensaba, tengo que adelantar muy rápidamente la segunda versión del libro, mi excusa favorita. Porque cada día veo que los hermanos se van inventando más mentiras y más excusas para no cumplir con su compromiso y no venir a la iglesia. En estos días me recordaba de que una persona se fue de la iglesia porque me mandó una invitación por Facebook a mí y yo no lo agregué como amigo de Facebook. Pero sucede que el Pastor Félix es una persona muy ocupada que no está a tiempo revisando específicamente si un amigo me mandó una invitación. Además, yo no podía agregarlo porque en esa página yo tengo 5,000 seguidores y no tengo más espacio para agregar a una persona más. Pero me llamó la atención que esta persona se autoenvenena y piensa que yo no le aprecio, que no le amo o que no vale y porque no acepté su invitación la persona cortó conmigo. Fíjense la creatividad que tiene el enemigo para atacar a una persona. Y yo he estado escribiendo las últimas excusas que ustedes han estado diciéndome el por qué no vienen a la iglesia. Pero cuando yo fui a esta iglesia yo, gloria a Dios, fui impactado con una joven que estaba sentada en una silla de ruedas y se la quiero presentar en este momento. Gloria al Señor. Una joven estaba en silla de ruedas y yo le pregunto al pastor por qué ella está frente a este monitor y la veo en el departamento de multimedia. En el departamento de multimedia está la joven sentada. Primeramente me cuenta la historia de su padre. Me dice, ella es Melanie cuando nació, nació con su cuerpo paralizado. Y los médicos dijeron que ella moría a los tres meses debido a que ella no puede mover los brazos. Entonces la lengua la tiene hacia afuera. Pero a los tres meses que iba a morir el doctor dijo, no, está viva todavía. Quizás se muera más adelante. Pasaron seis meses y no murió. Pasó un año y medio y no murió. La niña no mueve las manos. La niña tiene, como usted ve, un tubo aquí conectado en su garganta. Ese tubo la ayuda a ella a respirar. Ella tiene un tubo conectado también al estómago. Ese tubo recibe los alimentos que ella digiere. Ella no puede masticar. Ella no puede mover las manos. Ella no puede caminar. Ella está paralizada, pero mueve algo. Digan conmigo, algo. No es un dedo. No es un pie. No es la boca. No es un dedo de la mano. Hello. Ayúdenme a saber qué mueve ella. No es la boca. Ni la lengua. ¿Qué puede mover? ¿Qué? Los ojos. Correctamente. Los ojos es lo único que ella puede mover. Entonces el pastor motivando a la congregación para que echen el fuego toda indiferencia para crecer, para avanzar dice estamos buscando a una persona, a un joven, a un hermano que se encargue del grupo del departamento de multimedia de poner las letras en la pantalla cuando el grupo de adoración está adorando. Como siempre el pastor habla y no solamente aquí y pidió quienes de ustedes pueden por favor pertenecer al departamento de multimedia para que cambien las letras y pongan las letras de las canciones. Como es siempre normal los líderes no dijeron nada, los escuberos no dijeron nada, los ujieres no dijeron nada, los hermanos que tienen brazos y pies no dijeron nada, la gente común de la iglesia no dijo nada, nadie estaba interesado en pertenecer hello al grupo de multimedia. pero de repente el padre de la niña que tiene un celular con el cual ella se comunica dice mi hija Melanie quiere ser la encargada de este departamento. Ahí va un aplauso, ahí va un aplauso, ahí va un aplauso. Digan conmigo hecho fuera la indiferencia, digan conmigo hecho fuera la insensibilidad, digan conmigo renuncio al engaño. Ahora el pastor le dice si hermano gracias porque la niña quiere participar pero como, como será. Dice bueno ella tiene un sistema moderno electrónico con el cual ella se comunica a través de los ojos con un software que está frente a ella en un iPad electrónico con una tecnología muy avanzada. Los ojos emulan es decir se convierten en el mouse el teclado de la computadora y cada movimiento de ojos dependiendo del tipo de movimiento de ojos que ella hace le da una instrucción a la computadora para que la computadora funcione. Así que el software que ella tiene lo conectaron al software de la computadora de la iglesia donde se pasan las letras y esta distinguida joven que hoy tiene 19 años ahí va un aplauso por favor es la que cambia las letras y pone las letras en la iglesia mientras el grupo de adoración canta todo lo hace con el movimiento de sus ojos ahora yo quedé impactado digan conmigo impactado porque yo digo cómo es posible que todavía al día de hoy existan personas en la iglesia que no quieren hacer nada que no quieren evangelizar no mire para los lados que siempre están poniendo una mentira para decir que no pueden hacer algo para Dios cómo es posible que todavía existan personas insensibles y con falta de piedad y que una joven que está paralítica que no puede mover el brazo no puede mover no puede comer no puede mover nada use los ojos que puede mover para honrar a Dios ahí va un aplauso por eso iglesia yo he venido a decirte en el día de hoy todo aquello que quiere robarte esa inspiración para tú buscar a Dios hoy tiene que ser derribado si esta joven moviendo los ojos puede hacer algo para Dios yo creo que el que está aquí ayúdeme a alguien por favor póngase de pie en esta hora yo creo que el que está aquí puede hacer algo para Dios lo único es que tenemos que retarnos nosotros a hacer algo para Dios y echar en el fuego todo aquello que nos está robando nuestra sinceridad porque no viniste a la iglesia no es que yo cuando iba para la iglesia el carro se me dañó el tío se enfermó el tío vino de Atlanta y muchas excusas más pero vengo a decirte vamos a cancelar todo eso y vamos a echarlo todo en el nombre de Jesús lo echamos fuera y también lo echaremos en el fuego gloria a Dios yo tengo aquí muchas cosas que he estado viendo que han estado atacando la iglesia a muchos de ustedes y hoy tenemos que quemarlo y así como Pablo sacudió esa serpiente en el fuego aleluya una serpiente que salió de la rama seca en pocas palabras aquello que te quiere robar la unción viene por la sequedad de tu vida espiritual pero hoy te enciendes en el fuego hoy te enciendes en el fuego en el nombre poderoso de Jesús prepárese para que diga en el fuego yo vengo hoy atando todo espíritu de abandono aislamiento amargura todo bloqueo y culpa en el nombre de Jesús y toda debilidad la echamos yo vengo hoy como ministro contra todo pensamiento contrario y todo espíritu de engaño de inseguridad de miseria algún espíritu de rechazo algún dolor del pasado soberbia y soledad la echamos en el fuego en el nombre poderoso de Jesús porque como es posible que Cristo se acerca a la tierra y nosotros todavía no ganemos un alma y estemos poniendo excusas de que no podemos yo estoy viendo aquí la gente que puede mover las manos levanten la mano yo veo la gente que está respirando yo veo gente que tiene boca yo veo gente que puede comer esta joven nada puede hacer y lo único que mueve son los ojos y con los ojos está decidida a servir a Dios oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer este es el tiempo de Dios para esta generación este es el tiempo del mover de Dios en Carolina del Sur existe un punto de encuentro donde se decreta el propósito y el mover de Dios para las naciones este punto es el centro global de avivamiento con los pastores Félix y Marixa Fernández ven acompáñanos descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios martes a las 7.30 de la noche capacitación bíblica y formación para líderes en el centro de entrenamiento global miércoles a las 8 miércoles de recarga un poderoso servicio de avivamiento con adoración predicación ministración y oración por los enfermos y los domingos a las 11 de la mañana servicio evangelístico y de avivamiento con adoración predicación de la palabra de Dios oración por los enfermos y por los amigos y transmisión a la ciudad y a las naciones a través de nuestros medios de comunicación ahora en nuestras nuevas facilidades en el 3825 saluda Dan Road Isla Sur Carolina 29640 ven y experimenta el poder la liberación la salvación y el amor de Dios y se parte de los que escriben un nuevo capítulo en la historia centro global de avivamiento decretando el mover de Dios en las naciones ca y ¡Gracias! Regreso con Código de Vida con el Pastor Félix Fernández Yo vengo en el nombre poderoso de Jesús a los presentes y televidentes Atando todo espíritu de pornografía, de codicia, de borracheras, de lujuria En el nombre de Jesús de deseos impíos, de sexo ilícito Lo atamos y lo echamos en el nombre poderoso de Jesús Porque Dios te llamó para cosas grandes Ese espíritu de mentira hoy se echa en el fuego Ese espíritu de insensibilidad hoy cae a tierra Ese engaño cae a tierra también en el nombre de Jesús Porque yo quiero profetizar y creer que hoy se levanta una nueva generación Ahí va un aplauso de hombres valientes, decididos Que sueltan la excusa, sueltan la excusa Y déjeme decirle que esta joven ha estado en la escuela Ella participa y se va a graduar de la escuela de high school Hello, ella hace sus tareas, ella escribe sus ensayos O como dicen aquí essays, essays o ensayos Ella participa en matemáticas, todo lo hace con los ojos Hace todas las tareas, hello, gloria a Dios Y no se deprime porque no me visitaron Y no se deprime porque estoy sola Y no se deprime porque no me llamaron Y no se deprime porque hoy tengo la prueba más grande del mundo No mi hermano, tú no tienes ninguna prueba Tú tienes una pequeña prueba que te está Dios probando a ti Eso se llama prueba, no poder comer Esa joven que es de pies no sabe Julio lo que es el sabor a mango Ella no sabe lo que es sabor a carne Ella nunca ha probado un alimento Porque todos los alimentos los recibe por su estómago Y usted que está aquí puede salir de aquí a comerse un pollito y saborearlo Usted está vivo, usted está respirando ¿De qué te quejas? Dile al que está a tu lado, dime ¿De qué tú te quejas? Yo vengo a derribar a ese espíritu de insensibilidad y de engaño Que ha venido a decirle a ustedes que ustedes están en prueba O que ustedes no lo aman Que usted ha sido un año muy difícil Mentira del diablo No ha sido ningún año difícil para ti Ha sido un año de crecimiento El que ha tenido prueba, quédese de pie no importa El que ha tenido prueba ha sido un año de crecimiento No me venga a mí a usted decir que su prueba es muy grande Cuando esta niña no puede moverse Y sirve a Dios Yo vengo atando todo espíritu de disensión De muerte, de odio, de violencia Toda rudeza, todo espíritu de alcoholismo Toda unión de demonios O todo pacto de la tiniebla Prepárese, lo echamos En el fuego se quema ahora Yo quiero profetizar una iglesia apasionada Una iglesia verdadera Una iglesia que deje de decir mentiras Pastor que no puedo Que me duele la cabeza Que me duele el pie Que llegó el tío, el sobrino Esa niña no falta a la iglesia No falta a la iglesia Y ahí está cambiando sus letras en la iglesia Con sus ojos Entonces Tenemos que reflexionar Mi amado hermano Y cambiar la forma de ver las cosas Finalmente Quiero atar Al espíritu de angustia De estupor Alguien diga Explíqueme Pastor El espíritu de estupor Está atacando A la iglesia en este tiempo Es una expresión Que se encuentra en la Biblia Específicamente en el libro De Romanos 11, 8 Que dice como está escrito Hello Espíritu de estupor Ojos que no ven Y oídos que no oyen Ojos que no ven Y oídos que no oyen En pocas palabras Gente que está con ojo Pero no ve Y tiene oídos Y hace de la vista gorda O sea una insensibilidad total Una indiferencia total Y es el espíritu de estupor Que se mueve en estos tiempos No me importa Si el pastor Félix Se siente mal o no se siente mal Me voy y no digo nada No contesto los textos No voy a la iglesia Me desaparezco No me importa la vida De Julio Sarante Ni tampoco me importa Jonías Ni tampoco me interesa Saber de la vida De mi hermano Isaúl Ni tampoco quiero Traerle una bendición a Fanny No me interesa Cómo está Norma Carrizales Ni me importa Si le duele la rodilla A Julio A mi hermano Carrizales Hello No me importa la vida De Saúl Ni tampoco quiero saber De COVID No me interesa De la prueba de Juan Carlos Ni me interesa saber La vida De cómo está Lisbeth Hello Es el estupor Ojos que no ven Oídos que no oyen Es la palabra No me importa Pero hoy Lo quemamos Hoy lo atamos Y lo echamos Espíritu de estupor Tú no tienes parte Ni suerte con nosotros Porque nosotros Somos gente sensible Que ama a Dios Amén El estupor se refiere A un estado de confusión De incredulidad Que puede experimentar Una persona Cuando se enfrenta A algo que no entiende En el contexto bíblico Se utiliza para describir La respuesta De algunas personas Que no logran comprender O aceptar La verdad Revelada Por Dios Asimismo Principados Espirituales Y territoriales Violencia Muerte Droga Promiscuidad Tristeza Depresión Soledad Las atamos Las echamos Las bases Que el enemigo Quiere instaurar Para que nuestros hijos Cambien su orientación Sexual Lo atamos Y lo echamos La idea De que el enemigo Quiere que nos Convirtamos En una iglesia Fría Una iglesia Sin espíritu Una iglesia Muerta Una iglesia Monótona Esa idea La echamos No la echamos La aceptamos En nuestras vidas En el nombre Poderoso De Jesús Hoy venimos A cancelar Toda maldición Toda obra De maldad Y hoy venimos A declarar Liberación En los aires En Iberoamérica Todo aquel Que está aquí O el que está En su casa Que reciba Hoy liberación Porque no vamos A aceptar Eso Asimismo La angustia La ansiedad El desprecio El insomnio Todo espíritu Suicida Que te dice Que te quites La vida Todo temor Y tormento Lo atamos Y lo echamos Y todo aquello Que te quiere Sembrar soledad Que te quiere Decir que tú No vales Que no lo vas A lograr Que tú no puedes O que no pudiste Estudiar Que no eres Inteligente Que no fuiste A la escuela Que tú no puedes Que tú Eres muy bajito Muy gordito Muy alto Digan conmigo Lo echamos Si esta niña Con los ojos Puede servir A Dios Todo el que está Aquí puede Hacer algo más En medio del quebranto En medio de la enfermedad Aquella mujer Siempre tuvo la fe Si tocó su manto Sanaré En medio del quebranto En medio de la enfermedad Aquella mujer Siempre tuvo la fe Si tocó su manto Sanaré Por ningún médico Ella nunca pudo ser curada Pero al tocar el manto De Jesús Fue liberada De esa enfermedad Solo al tocar el manto De Jesús De Nazaré Por ningún médico Ella nunca pudo ser curada Pero al tocar el manto De Jesús Fue liberada De esa enfermedad Solo al tocar su manto De ella salió Ella no se quedó postrada Ella no se quedó postrada Ella dijo Yo tengo que tocar su manto Y no tocó Y sanó Se liberó Ella venció Ella no se quedó postrada Ella no se quedó postrada Ella sino ¡Gracias!